Enseguida ya uno de los otros compañeros les hará saber los avances que tenemos para informarle a la ciudadanía. Buenas tardes, primeramente en una reunión que tuvimos en la Federación de Sindicato Independiente de la ciudad de Monterrey, haciendo gestión, nosotros como representantes de los mineros de San Martín pidiendo una clínica de segundo nivel para lo que es aquí a nivel región. Aquí hablamos con la clínica, con los beneficios que no contamos ahorita, los servicios básicos que contamos en segundo nivel, que son los hospitalistas, como traumatología, ginecología, pediatría. A lo que vemos ahorita los compañeros les hará un poquito más extenso lo que es la construcción de la clínica de segundo nivel. Enseguida, el compañero Pepe Volvera les dará también un comentario respecto a lo que hemos dicho ahorita. Buenas tardes a todos. Sí, mira, por allí hace alrededor de dos años empezamos un grupo de empresarios junto con la licenciada Tarnita y los sindicatos mineros a promover la clínica de LIMS, que queríamos una clínica de segundo nivel. Como todo el mundo se dio cuenta, hicimos una marcha, se vino la pandemia y bueno, se paró la cosa por completo. Se vinieron los partidos políticos, empezaron a... y también se paró. Pero ya ahora volvimos a retomar el tema junto con los compañeros mineros y ahorita ya es la segunda vez que nos reunimos con el agente de Zacatecas, donde le expresábamos lo que le quería sombrerete que es la clínica de segundo nivel. Nos han hecho saber que desgraciadamente con 22 mil agremiados no puede ser una clínica de segundo nivel. Sin embargo, ya después de dos juntas, ahora ya nos están resolviendo que sí es posible hacer una clínica un poquito más grande, una clínica nueva, siempre y cuando, ¿verdad?, pues cuenten con un terreno donado, y en este caso por la presidencia municipal, pues de nuestro pueblo. Y ojalá que el presidente municipal este piense en su pueblo, el presidente electo para que, para que done ese terreno. Y de ser así, creo que sí se lograría esa clínica. Adelante, Néstor. Buenas tardes a todos. Nuevamente, nos hemos reunido aquí a través de la invitación del Sindicato de Minas de San Martín. Hace aproximadamente 22 días nos invitaron al acercamiento, como decía él, en Monterrey, donde ellos lograron la reunión con la delegada estatal Sandra Durán, donde en ese acercamiento le platicamos el problema que tenemos en Sobreta, al tener una clínica de primer nivel, donde no nos ayuda de mucho, porque sabemos bien que es una agencia de viajes, en Sobreta, lo hemos dicho, para los 22 mil derechohabientes que tenemos en Sobreta, actualmente es nulo. Entonces, a raíz de esa reunión de hace 15 días, llegamos a unos acuerdos donde vinieron a dar una revisión aquí a la clínica, de todas las quejas de nuestros líderes del sindicato, tanto en de Sabinas como en de San Martín, donde dan las quejas de la atención que tenemos aquí en Sobreta. Vienen, hacen una revisión, y después de esa revisión le dan el seguimiento, que fue una reunión el día de hoy, que ya tenemos fecha para el día de hoy, donde iban a ver los avances de lo que estuvieron haciendo ellos como mejoras, y lo que se están comprometiendo a seguir haciendo mejoras en esta clínica de primer nivel. Pero bueno, nosotros el tema que hemos estado los empresarios todos juntos, todos los empresarios, con los líderes de los sindicatos, con los mineros, con los comerciantes, es seguir buscando la clínica de segundo nivel. Esa clínica que queremos, que es necesaria. ¿Por qué? Porque solo así podríamos tener los especialistas aquí en Sobreta. Sabemos que es muy difícil, nos lo ponen muy difícil, no vamos a llegar a la meta, pero en los acuerdos, y en los que hemos estado platicando, nos han dicho cómo podemos hacer, consiguiendo un terreno aquí en otros ensambletes, que se pueda destinar para hacer esa clínica, ellos hacer el proyecto, caminarlo, y apoyarnos de la mano para llegar hasta el Ferro Bredo, la Ciudad de México. Nosotros nos queremos parte del recurso, sobre todo buscando una oportunidad de estar con el Presidente de la República, estar en el sector, se habló con Sué Robledo, seguimos el apoyo de Sandra Durán, en lo que podemos hacer, yo creo, como equipo, los superintenses, esos 22 mil afiliados, yo creo que podemos seguirnos agrupando entre todos, y podemos hacer esa gran presión, y podemos hacer, yo creo, ese gran logro, que hoy nos abren las puertas, de que sí podemos hacerlo, buscándose esa forma, ese esquema, buscándose un terreno, buscándose, logrando que se escriture en nombre del Seguro Social, para poder ir haciendo un proyecto. Sabemos que es muy difícil, son cosas muy difíciles, que se llevan bastante tiempo, pero yo creo que trabajando y no dejándolo, entre todos podemos lograr, no podemos seguir teniendo esa falta de atención para nuestra gente, que necesita la atención en el Seguro Social. Ingeniero Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo que se está planteando es mejorar los servicios de salud para los derechohabientes. En efecto, se han planteado algunas preocupaciones en nuestro municipio, y algunas de ellas se han solventado. El día de hoy, una vez que se terminó la reunión con la delegada del Seguro Social, nos comenta que existen convenios que la gran mayoría de los sombreretenses desconocíamos. Existen convenios para aquellas personas que tienen o están afiliadas al Seguro Social y no pueden ser atendidas, ya pueden ser atendidas en el Hospital Comunitario de Sombreret. Es muy importante que lo sepamos, porque desafortunadamente, como no tenemos información, no nos atienden en el Seguro Social y corremos a un médico particular a erogar gastos que no tenemos contemplados. Entonces, eso es algo bueno que ha salido de las reuniones al día de hoy. También algo muy importante, que ellos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se comprometió a la construcción de un hospital de segundo nivel, una clínica médico familiar de segundo nivel aquí en Sombrerete, en el momento que se le proporcione un predio para la construcción de esta edificación. Entonces, es algo importante que los compañeros mineros, empresarios y comerciantes de Sombrerete nos tenemos que preocupar por conseguir un predio para que ellos ya inicien con los trabajos de anteproyecto, proyecto ejecutivo y en su momento autorizar presupuesto para la construcción de esta edificación. Algo también importante, como ya lo mencionaron los compañeros al día de hoy, existen más de 22 mil derechohabientes aquí en Sombrerete. La presidencia municipal tiene alrededor y cerca de mil empleados registrados en el Seguro Social. Pero desafortunadamente ha hecho, mejor dicho, no ha hecho los pagos de cuotas de Seguro Social en los últimos tres años. Esto quiere decir que al día de hoy la presidencia municipal adeuda más de 100 millones de pesos a esta institución, lo cual nos afecta al resto de los derechohabientes. Es decir, que desafortunadamente por el falta de pago de recursos económicos de la presidencia municipal por más de 100 millones de pesos viene la deficiencia en los servicios de Seguro Social en nuestro municipio. Al día de hoy los compañeros aquí presentes, empresas mineras, líderes sindicales y empresarios, pedimos a la autoridad municipal manejo responsable de los recursos. Es decir, que mes con mes aporte al Seguro Social sus cuotas de los cuales están obligados a participar. ¿Para qué? para que el resto de los derechohabientes realmente mejoremos el servicio de salud aquí en el municipio. Pero más aún y la buena voluntad de este instituto también dice que pueden recibir a cuenta previos del ayuntamiento para bono en cuenta de la deuda. Entonces, quiere decir que el Seguro Social tiene la voluntad de hacer las cosas los compañeros aquí presentes están haciendo también lo propio y nada más esperamos que el ayuntamiento municipal de Sombrerete haga lo propio que esté en la voluntad de pagar o aportar algún predio en abono del adeudo que se tiene con ellos para que esto vaya caminando. Entonces, se ha logrado mucho gracias a las personas aquí presentes y también a la institución del Seguro Social. Entonces, muy seguramente en las próximas semanas, en los próximos meses vamos a ver, a visualizar todo ese este, ahora sí que beneficio va a recibir los derechohabientes en nuestro municipio de Sombrerete. Es cuanto, caballeros. Excelente día. Y miren compañeros, ahondando un poquito en el comentario y antes de salirle el uso de la voz a Juan Rodolfo y a Daniel Alonso a la diputada de Carlita para que no se nos vaya en ese orden de ideas. Es importante precisar que son 118 millones de pesos los que adentran el municipio de Sombrerete. Ese es un dato duro que nos acaba de compartir la doctora Sandra que es la delegada del Seguro Social y que lamentablemente a pesar de la buena voluntad que ha tenido el seguro pues nos comentaban que a veces no les quieren recibir los oficios donde se pueden llegar a esos condenes. Redondeando un poquito el tema que yo creo que es muy importante y debe ser también el propósito primordial de este grupo ya muy consolidado porque el Seguro Social tiene la voluntad efectivamente no sólo de tomar en cuenta los terrenos sino que si el presidente municipal tomara la determinación de construir él mismo con recursos del municipio lo que cueste la obra le sería tomada en cuenta para uno de la deuda que tiene el Seguro Social. Es decir que si la presidencia municipal decide construir lo puede hacer la construcción sin necesidad de recursos de otra institución y decirle al Seguro Social aquí está la clínica con las especificaciones que pide el seguro y rebaja la clínica de la deuda que tenga. entonces yo creo que otra condición otra voluntad como esa inmejorable jamás la vamos a tener y debemos de aprovecharla eso lo hemos escuchado todos todos hemos estado trabajando para que se llegue a esa condición pero aquí lo más importante es que el alcalde electo y siempre funcione bueno sigue siendo presidente con licencia pero cuando entre en funciones ojalá y tenga la voluntad para hacer este tipo de trámites de negociaciones don Rodolfo por favor mi nombre es Rodolfo Martín Lleapas aquí estoy en el sindicato de minas es muy orgullo estar aquí tanto para defender y hablar lo que nosotros sentimos como mineros gracias a nuestro líder de Monterrey el licenciado Felipe Vázquez Camés y a Humberto Rodríguez Palomo ellos fueron los que nos pusieron la cita en Zacatecas para ver estos problemas nosotros queremos un beneficio para todos para toda nuestra ranchería y para nuestro mineral de San Martín que en realidad le estamos exigiendo al seguro social que nos pongan médicos las 24 horas ¿por qué? porque tenemos dos empresas muy grandes Industrial Mineral México y Sabinas señores señores por eso nosotros queremos un médico más igualmente yo les acabo de decir ahorita para Sombrerete y las rancherías Terminal de San Martín una clínica de segundo nivel que ya no surge compañeros ya no surge esa clínica y ahorita que vinieron nos dieron buenos resultados vamos a paso a paso vamos a ir avanzando es lo que yo quiero decir y les comento gracias adelante ingeniero buenas tardes lo que se trata y lo que se busca en este grupo es un beneficio para todos en Sombrerete y lo único que les puedo pedir a toda la gente es la unión de voluntades cuando hay voluntades se unen se pueden sacar las cosas adelante cuando una parte falla no vamos a lograr nada aquí tenemos que unirnos todos todos Sombrerete para obtener la clínica de segundo nivel no es fácil nos acaba de decir la delegada que no es fácil pero si no empezamos o si no seguimos esto nunca se va a lograr en esta segunda reunión que hubo hubo muy buenos acuerdos hay muy buenas esperanzas y hay que seguir adelante gracias el compañero se verían unido de Sabina y le pediría enseguida de la intervención de la secretada Carla Batés que nos diera sus impresiones y cerraras a todas las cosas bueno mi nombre buenas tardes pues yo seré breve pues yo vamos de la mano con los empresarios con la diputada Carlita Valdez pues que vamos de la mano que sabemos las deficiencias que hay en el seguro y que no nos quedemos callados y ahora se logró algo pues que le sigamos adelante que le echemos ganas y ojalá hiciera más gente muy buenas tardes agradezco a los medios de comunicación que hoy comparten para transmitirles lo que acaba de suceder en la reunión del día de hoy no sin antes agradecer al sindicato de minas que son los impulsores de esta reunión al igual que los empresarios como el ingeniero Cecilio Murillo que se preocupa por la salud de sus empleados al igual que el ingeniero Pepe Olvera Alonso Valles Ignacio Castrejón entre otros comerciantes que también están aquí representados como diputada y como legisladora me tocará ahí en la Cámara de Diputados una vez que el presidente municipal al cual hago un llamado al próximo presidente municipal electo a un llamado a la unidad a que se una a este equipo de trabajo porque efectivamente tenemos un adeudo de 118 millones de pesos y viene de viva voz de la secretaria o más bien de nuestra delegada Sandra Durán no hay responsabilidad municipal en aportar una cuota obrero patronal es por ello que con toda la humildad que nos caracteriza como ayuntamiento ver la manera en cómo solventar esta deuda que tenemos hoy en el municipio efectivamente esto es una coyuntura que estamos teniendo pero también estamos haciendo esa situación de llamado para que al final por parte de la delegada como de los empresarios y del mismo municipio una vez que nos ayuden y nos autoricen el predio que ya bien lo comentaba el ingeniero Cecilio podamos otorgar y una vez con ese predio otorgado por parte de la presidencia municipal con un proyecto que nos va a avalar la delegada Sandra Durán y el equipo de trabajo peleará en México el recurso para que a Somerete le vaya bien en el tema de salud y ahí le va a tocar a la legisladora local Carla Valdés aprobar para que sea una enajenación y se le dé el proyecto que se necesita también aquí a Somerete uno y hago un llamado a todos los someretenses con la salud no se juega es un derecho universal y por eso estamos aquí en esta sintonía para unir para que no más niños sigan naciendo en los trayectos para que no más niños sigan naciendo en Frenillo que haya gente someretense y gracias a lo que ya comentó en su momento la delegada Sandra Durán va a existir un convenio de colaboración que estaremos dando a conocer de cuáles son los especialistas que como ustedes tenemos en el hospital para que los derechohabientes del INSS también sean recibidos en ese hospital comunitario sería todo seguiremos dando las noticias de nuestra próxima reunión con nuestra delegada Sandra Durán y felicito a los empresarios que hoy han estado aquí a los sindicatos de minas y hacer un llamado al próximo presidente municipal electo para que también en lo que corresponda otorguemos las cuotas soberopatronales para que también este no sea un impedimiento que hoy es el único que está deteniendo para que sigamos adelante es cuanto muchas gracias a todos bueno pues aquí está terminando esta importante rueda de prensa donde se le da a conocer a la gente sobre los avances que se tienen para una clínica de segundo nivel en sombrerete Zacatecas México y ciertamente esto nos inmiscuye a todos los sombreretenses es triste ver nuestra gente en Fresnillo en Zacatecas en Durango gente niños señoras aliviándose en los trayectos sombrerete Zacatecas sombrerete Fresnillo y le digo aquí ya no más falta la disponibilidad que se tenga por parte de la autoridad municipal del próximo presidente del arquitecto Alan Murillo en abonar ese terreno que se estará tomando a cuenta de los 118 millones de pesos que se deben y eso hasta eso ha sido el tope eso es la piedra que está deteniendo ya este proyecto así es que ahorita no son tiempos políticos son tiempos de unidad de pensar con madurez Manuel Roca Helguera saludos y bendiciones y hagan fuerte abrazo tiempos de unidad tiempo de ver por nuestra gente sombreretense por los enfermos por todos así es que pues así yo le paso aquí le paso el dato de lo que estaba sucediendo la diputada Carla Valdés estuvo presente los distintos empresarios sombreretenses le digo ya va un buen avance hay que darle continuidad buenas tardes gracias